Obviamente no han sido buenos, entre otras cosas porque nos hayamos puesto el listón muy alto. Nuestro acuerdo con Imagina buscaba entrar en las grandes instituciones, Ayuntamiento y Diputación, objetivo que no se ha conseguido, y también el ambicioso objetivo de convertirnos en tercera fuerza provincial en cargos públicos, objetivo que tampoco se ha conseguido. Pero bueno, llevamos reflexionando mucho tiempo, sabemos que el votar castellanista no es fácil, sabemos que nuestras ideas no son las de los grandes poderes y bueno, nuestro trabajo sigue ahí. Tendremos que seguir viendo cuáles han sido nuestros errores, nuestros fallos, pero bueno, con luces y sombras, el Partido Castellano-Terra Comunera es la única opción castellanista que se ha presentado en las últimas elecciones.